Muy buenas gente, soy 084, vamos a pasarlo puta madre, o al menos intentarlo, a The Long Drive. Bueno, he visto que hay actualizaciones nuevas, he mirado el otro día un poquito, y he visto que las actualizaciones, bueno, van metiendo algo de contenido, pero como siempre, una mierda, ¿no? Podemos ver aquí una tabla de idiomas en el que dices, bueno, más será que no pongan el español, el cuarto idioma más hablado del mundo, con más de 580 millones de personas que lo hablan. No, no lo hay. ¿Para qué? Pero en su caso vamos a poner idiomas tan importantes como el cestina, que debe ser su puta madre, el alemán, que se hable bastante menos, uno de mis preferidos, el magiar, no sé, el chino sí es importante, porque hay muchos chinos, eso es normal, lo entiendo. O el turco, importantísimo en idioma. Vale, dicho esto, vamos a continuar haciendo kilómetros con The Long Drive. Ya llevo 887 kilómetros de agonía en esta mierda de juego. Vamos a continuar. Empezamos bien. Vamos. ¡A por ellos! ¡Hostia, pero si está aquí mi muñeca! Ponte de copiloto, Antonia. Nos subimos, cerramos puerta, tiramos de freno de mano y comienza nuestra aventura. Increíble The Long Drive, un juego que podrás encontrar en tu galería de Steam por 10, por creo que 10, 12 euros. O sea, un atraco a mano armada y te quedas sin ropa. Bueno, vamos allá. Análisis rápido del juego. Como podéis ver, es un juego que no tiene sentido, que en principio estaba enfocado a la supervivencia. Vale. ¿Por qué? El juego te deja, sin más, en una casa abandonada en el medio de la nada, con un coche en tu garaje, una lata de gasolina con alrededor de un litro y medio de gasolina, que ya me dirás qué distancia recorres con un litro y medio de gasolina. Y un poco de aceite y agua para el anticongelante. En este juego, ¿qué hay que hacer? Pues ir encontrando zonas de loot para irle echando gasolina, mejorar los niveles de aceite y mejorar los niveles de agua. ¡Fin! No tienes que hacer nada más. ¡Ah, sí! Tener mucho cuidado también con los... Vaya, hostia me he dado. Vamos a mirar. He jodido un cactus. Mira qué guapo soy. Otra cosa no, pero la hostia que me he dado me importa poco, porque soy guapísimo. Efectivamente, es la puerta del maletero. Ignite, por favor. Efectivamente, y todo lo que tenía en el maletero se fue a tomar por culo. O sea, una rueda de recambio y la goma. Vamos a meterlo. Me gusta cómo lleva las manos. Es para bailar. Break. Menos mal que hay esta canción. Esto es lo único que me agrada del juego. Ponlo, por favor. Gracias. Para coger y utilizar las cosas en la F, como en todos los juegos, ¿verdad? Sí. Vale. Impos. Increíble lo que os decía. Zonas de luz para mejorar los niveles del coche. Pero hay enemigos, como por ejemplo este. ¡Cuidado! ¡Ojo! Vale. Esos conejos solo van a querer chuparte la sangre. Son asesinos, ¿vale? Si te enganchan, te matarán. ¿Cómo? Se acercan a ti y el tío se muere directamente. Hace, ah, y muere. Y vuelves a empezar en el checkpoint anterior. ¿Cómo son los checkpoints? Pues donde quieras ir tú salvando. ¿Qué quieres salvar ahora? Pues escape. Save. Como es todo tan increíble. Delete. Ah, mira, te deja hacer save aquí directamente. ¿Quieres save? Yes. Sabes. Increíble. Te pone la captura de pantalla. Bueno, ha mejorado muchísimo este juego, ¿vale? Increíble. Es un juego del 2000, creo que 19. Dos años. Y está que yo creo que como lo compré, quitándole algunas texturas de mierda que van actualizando, ¿vale? Y cosas tan importantes como poder coger por ahí un reloj, darle cuerda, mirar qué hora es y pegarlo en tu salpicadero del coche. Esta canción es lo mejor del juego. Voy a 150 en un coche de mierda. Me la pela todo por la mitad del desierto. Espera, que estoy llegando a 160. Me vengo arriba. Pero vamos a bajar porque para coger la curva hay que bajar velocidad, ¿vale? Vale, me ha dicho mi compañero, amigo, suscriptor. Aarón, ¿qué hora han metido barcos? Aarón, estás equivocado, ¿vale? Los barcos ya estaban. Lo que pasa es que estaban en el quinto carajo y también se podía entrar dentro. ¿Que había algo? No, no había nada. Pero ahora sí, me dice que hay barriles. Dicho esto, los barriles que tienen combustible, agua o aceite. Los tres elementos básicos de este juego. Entonces, si me encuentro un barril de combustible, ¿qué es lo que va a pasar? Que lleno ya casi el depósito de combustible. O sea, que supervivencia, si la había poca, ahora menos. O sea, que han empeorado un poco más la situación del juego. ¿Qué podrían meter para mejorarlo? Poner que el tío tenga que beber, que el tío tenga que comer, que el tío tenga que dormir. Que haya enemigos de algún tipo. Que haya enemigos de algún tipo. Que haya algún saqueador por ahí que te puedas encontrar en una zona de loot. Vale, ahí hay una casa. En una zona de loot que te puedas encontrar algún saqueador. Y que te tengas que meter a tiros contra él. Porque sí, hay revolver en este juego. ¿Qué es esto, tío? Ah, un autobús. Vale, vamos a ver qué me encuentro aquí. Voy a dejar la música encendida. A puerta abierta. Ígnite. Bajamos del coche. Perfecto. Aquí a veces hay cosas. Vale, hay un mierdón dentro. Aquí hay agua. A ver cómo van los niveles del coche. Se abren como los coches viejos. Al revés. Vale. Y vale. Ha bajado un pelín solo. ¿Qué es esto, tío? Vale, aquí no hay nada. Me subo aquí encima. Hostia, una lámpara mágica. Esto puede ser nuevo. No puedo frotarla ni hacer nada, guaya. ¿Para qué meten esto? Pero os dais cuenta, ¿para qué mierda meten esto? El efecto es impresionante del calor. Es como un duplicado malo. Voy a ponerlo aquí encima. Buenísimo, ¿eh? La lámpara mágica. The long drive. Objetos everywhere para todos. Buenísimo, ¿eh? Me voy a llevar la lámpara para que me venga bien para el camino. Para ver si tengo algún deseo y puedo desear que este juego le hagan decente algún día. Vale. Perfecto. Vamos a revisar un momento el autobús. A ver qué tal está. No sé si tendrá el botón aquí todavía. Sí, efectivamente. ¿Esto está funcionando? Casi, casi arranca. Pero se quedó en el casi, casi. Vale. El problema será que no tendrá... Aquí está el motor, ¿vale? Oil tank. Coolant. Y gasoil tiene. Por si tiene gasoil, me voy en un autobús, ¿eh? Me voy en un puto autobús. Aceite. En el fuel tank tiene aceite. No os lo perdáis. Pues nada. Vale, aquí me encuentro balines. Sí, sí. Una cosa muy importante en el juego. También hay balines. Nadie sabe para qué. Pues a ver. Pues igual. A ver si encuentro la escopeta. Hostias. Qué rápido fue ese conejo, ¿no? A ver si encuentro la escopeta y puedo meterle algún balinazo a alguien de estos. ¡Ojo! ¡Ojo! No sé qué le ha pasado. Se ha convertido en un chicle y ha salido volando, pero de manera mala. Esa piedra, por minúscula que sea, como vayas un poco rápido, como por ejemplo yo ahora, sales volando al inframundo. Se te descomponen todas las piezas del coche y se te va la mierda todo. O sea que mucho ojo con las cosas pequeñas en este juego porque son peores que las grandes. Me encanta el reloj ahí metido en la nada. Pues todo muy útil. Le falta eso. Algún tipo de enemigo. Que el coche se degrade más. Las ruedas se rompan. Se pinchen. Cosas de esas, ¿vale? Que tenga un estado general el vehículo. Que las ruedas sean como en Jalopi. Que ponga estado 4 de 4, 3 de 4, 2 de 4, 1 de 4 y pinchado. ¿Entendéis? Eso sí que estaría bien. Eso sí que tiene lógica. Allí hay algo. Pero voy a seguir por la carretera. Bueno, voy a 150 en la brasa. No sé si estará metido, dependiendo de la velocidad a la que vaya. O sea, dependiendo del uso del motor, si consume más o menos. No lo creo, ¿eh? Igual sí. Bueno, no lo sé. Por ahora voy a una velocidad amazing. Y esto es de long drive, chicos. Creo que voy a perder el control. Voy a bajar velocidad. Y esto es una de las actualizaciones que han hecho es esto. Empeorar el sistema de conducción. O sea, a patinarlo. Han patinado el sistema de conducción. ¿Por qué? Porque antes iba bien. Tú ibas a 170 por la carretera y va bien. Porque vas a 170 por la carretera. Ahora empieza a patinar de una manera subnormal el coche. Porque el coche está en perfecto estado. Va sobre la carretera. ¿Por qué empieza a patinar? No sé, chicos. Una cosa que yo no sé qué carajo han hecho con este juego. La idea estaba bien, pero ya está. Vamos a ver qué coño pasa aquí. A ver. Hay algo aquí. La niña de Rhin. La textura es increíble. Al igual que... Bueno, no me pongo ahí porque... Bueno, no sé. No la... ¿Algún conejo está cerca, eh? Yo no veo ninguno cerca. Esto es lo más emocionante que me ha pasado en The Long Drive en toda mi vida. Un conejo haciéndome... Cerca. Bueno, hay mierdas por aquí tiradas. Esto es The Long Drive. Muñecas hinchables ñordos en el medio del desierto. The Long Drive. Más mierdas encima del techo. Aquí no hay nada. Pero no pasa nada porque aquí sí que me encontraré algo. Como por ejemplo esto. Hoy le puedo rellenar un poco. La parte de adelante. Gas. Dos litros. Esta canción es horrible. Vale, estupendo. Me lo he vivido. Joder. Qué tío más tonto, tío. De verdad. Eres tontísimo, eh. Relleno el combustible. Ocho litros y medio. No está mal ya. Oil. No, porque todavía estoy bien. De oil. Esto es una esponja. Qué cojones esto, tío. A balas. Balas. Me las llevo. Sin duda. Me van a hacer falta en este mundo de asesinatos de lo que es Long Drive. Al asiento de copia. Vale, aquí. Oil. Y no hay nada más, ¿verdad? Vale, perfecto. A ver, ¿por qué se ve que está totalmente abandonado? Porque el juego se puede beber. Se puede dormir. Pero no vale para nada ni una ni otra. Dormir, bueno, sí. Si no te gusta la noche, se pasa el día. Mira, lo que más mola es esto. Mira, brazo extendido. Magia. Hostia. No me fío de esto. Me voy. Tengo miedo. Nos metemos dentro. Cerramos. Arrancamos. Y nos vamos. Vale, vamos a seguir en este viaje increíble de Long Drive. De hecho, ya el depósito no me pita la reserva. Y vamos camino a la mitad del mismo. Sube la velocidad. El coche es increíble. Tiene palanca de cambios, pero el tío es automático. Sin problema. De Long Drive, tíos. Una guantera. Por si queremos guardar cosas. Hay que tener mucho cuidado ahora. Y ver qué ha pasado. Estado del vehículo. Revisión de estado del vehículo. Vamos a ver. Vale. Yo por lo de pronto... Ah, vale. Te iba a decir yo. Yo por lo de pronto he perdido los tiros, pero no. Lo que sí que creo que he perdido ha sido la radio, ¿no? Tampoco. Otra canción de mierda. Vale. El coche está en perfecto estado. Es más, yo creo que va mejor que antes. Cerramos esto. Siempre se abre. El depósito de combustible, des la hostia que te des. Siempre se abre. O sea que revisarlo. Cerrarlo porque a la siguiente se os caerá el combustible. Vale. Seguimos. Un viaje apasionante. Tabaco. Parecía tabaco y perdigones, ¿no? Me tiro en marcha. Vamos a frotar la lámpara mágica. Puede venirme bien. Ahora aprovechando que es de noche. ¿Valdrá para algo? De long drive, tíos. Así es como se las gasta este juego. Increíble. Amazing. Podemos decir que es una cosa fuera de lo normal. Ahí estamos. El último objeto disponible. La lámpara mágica. Lo que todo el mundo siempre quiso tener. Estoy mirando el coche. El coche me gusta. La textura del coche me gusta. Vale, he visto. Voy hasta allí. Venga, vamos a ir hasta allí. Pongo las largas. Y voy hasta allí. Puede haber algo ahí, ¿eh? Bien, así me coge. No, no, no. Apaga, apaga, apaga. Apaga que hay que ahorrar combustible. Que este juego es extremadamente realista. Y se puede ir todo al carajo. Me encanta como anda, mira. Titiriri, titiriri. Un váter. Es un sitio muy útil. Un váter. Me podría sentar en él. Efectivamente, me he sentado en él. Muy bien. Me gusta porque si te pones aquí, directamente bebe. Muy rico todo. Mil litros, ¿eh? Vale. La caja de música. Suena a un gato que nadie ha visto nunca. He dejado el grifo abierto. Si hay una chisma de gas, tiene que ser muy evidente. Si no, no la voy a ver. Porque no se ve un pijo. Joder, siempre me pongo al revés. La puta escalera, ¿eh? Increíble. Ahora sí. Nada. Este es el típico sitio para suicidarse. Joder, ¿para qué tanto? ¿Para qué hay que subir tanto? Y no hay nada. Y no hay nada. Y del otro lado a ver si hay algo. Y si no, me largo. Y no ha valido la pena nada haber parado aquí. Una cebra. Muy útil también, ¿verdad? Bueno, nos largamos de este sitio inmundo. Vale, vamos a mirar si encuentro la siguiente zona de loot y me largaré. He hecho un autosave ahí. ¿Lo habéis visto? Increíble. El efecto está bien hecho de las luces, tengo que decir. Vamos. Cierra la puta puerta. Y nos vamos dirección izquierda. Eso quedará ahí abierto para toda la puta vida. Y nos vamos. Disfrutando este increíble juego. Mola cómo coge el volante, hace así. Es como si fuera un tiranosaurus, ¿no? Cogiendo un volante. A ver si veo algo más nuevo. Que me dijeron que había un emplazamiento nuevo. A ver si es cierto. A ver si lo veo. O sea, una mierda. Vamos a 160. Voy inflames. Jamás he llegado tanto. 160. Una experiencia increíble de velocidad. No sé. Va como medio patinando. Yo voy a 160 en mi coche y no pasa. No voy patinando. Parece que han quitado los colorcitos. A veces había colorcitos en el cielo. Como si fuesen aviones o cosas de esas. Ahora ya no. Ahora ya. Vamos a quitarlo. Porque a ver si van a pensar lo que no es y que hay algún tipo de movida oculta en The Long Drive. Y no tenemos con qué explicarlo. Porque no hay nada. Lo único que hay es esto. Son kilómetros y kilómetros. Son kilómetros y kilómetros de nada. Bueno, después de llevar un minuto. Un minuto así, tal y como estoy. Un minuto. ¿Esto le puede divertir a alguien? ¿En serio? ¿De verdad que esto le puede divertir a alguien esta mierda? Oh, una zona de loot. Bueno, no. Es una parada de buses con un bus. Roto. ¿Cómo no? Sin nada. Pero no me fío. Porque en este juego está lleno de misterios. Y a veces están detrás de la caseta. Uy. ¿O encima? Uy. ¿O en la pasura? Uy. No. Tampoco. Vale. Seguimos. Vale. Me estoy empezando a colapsar. Y lo que me pasa cuando me colapso. Es que me ando a cagar el juego. Vale. Entonces. Vamos a ir hasta la próxima zona de loot. Y si encuentro algo. Bien. Y si no. Pues. Haré algo que tenía que haber hecho. Hace tres capítulos. Que llevo con este. Este creo que es el cuarto. Que será. Desinstalar el juego. No se merece estar en mi disco duro este juego. No se merece nada este juego. Este juego lo único que se merece estar. Es en la papelera de reciclaje. Nunca tenía que haber salido de la cabeza de nadie. Esta mierda de juego. Aparte que seguro que es una set. Comprada y modificada. Para hacer esta porquería de juego. Que aún encima. Si tiene visualizaciones en YouTube. Es porque tiene publicidad. Y por ende. Es porque se ha vendido. Y el desarrollador. De vez en cuando. Mete alguna mierda. Alguna porquería. He cogido un poquito la piedra. La llevo a coger entera. Y morimos. Y ya está. Y con eso dice. Bah. Ya he librado. Me gusta cuando voy a decir por el bordillo. Por Dios. Que aparezca algo rápido. Allí igual. Voy a buena velocidad. O sea que. Llevo ya dos sitios donde he parado. Sin luz. De gas. O sea mal asunto. Ahí creo que hay algo. Estoy llegando ya. Una velocidad increíble. Ojo. Canción sinuosa. En plan. Aquí va a pasar algo. No va a pasar nada. No te lleves ese. Ese gusto. A ver. Ojo que ahí hay algo. Vamos frenando. Como podemos. Vale. Este puede ser el nuevo emplazamiento. No. Hay un remolque aquí. Sin ruedas. Bien. A ver si encuentro un par de ruedas. Malita sea. Si no los hubiese gastado en aquel camión. Que tenga una. Al menos. Que tenga alguna. Deseo no concedido. La puedo llevar sin ruedas. Igual sí. Me gusta como se abre esta puerta. ¿De dónde agarra el señor este? Para abrir la puerta. Nadie lo sabe. Es todo una incógnita. Es de Londra y tío. 0,3 litros. La mitad es gas y la mitad. ¿Qué porquería es esto, chico? O sea. Le voy a meter al coche. Nada y menos. Y entre ese nada y menos. Hay aceite. Pero yo se lo voy a meter igual. Porque esto. Pintura. No. Me gusta como es mi coche así. ¿Es rojo esto? Bueno, bueno, bueno. Tiene un color ahora como sexy, diría yo. Se me ha agotado. Vamos a tirarse lo que es el conejo. Uy. Un motor de moto. Otra caja de música. Otra caja de música. Voy a beber. Muy importante. ¿No es necesario? Vale. Así queda abierto. Para que venga detrás, si es un superviviente, que se muera. ¿Vale? Me hizo mucha gracia continuar a implementar el modo multiplayer aquí. ¿Para qué? ¿Para hacer sufrir a otra persona? Vale. Vamos a lo que vamos. No. Vamos a ponerlo. Misión carretera. Pújalo, coño. Bueno, vamos a maniobrar así. A ver si lo puedo enganchar, ¿vale? Y a ver si lo puedo llevar a rastro de algún tipo de manera. Sin ruedas. Quitamos las largas. Me gusta el efecto ese de como arena volando, ¿no? Bajamos. Y vamos a conectar esto. Ahí. ¡Buah, tío! A ver qué tal va ahora esto sin ruedas. Yo creo que va fenomenal. Va como si tuviera ruedas, en realidad. Va mejor. Va mejor. Mira. Increíble, tío. Parece que va un poquito peor el coche. Pero yo voy con mi remolque sin ruedas. Y aquí vamos a... Y aquí vamos a dejarlo. Con mi remolque sin ruedas. Increíble canción. No sé por qué está siempre esto abierto. Remolque sin ruedas. Lámpara mágica. No hace falta más en este juego, tío. El remolque mágico sin ruedas. Ahí lo tenéis. Todo increíble. Delon Drive, chicos. Amazing. Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí porque este juego, ya sabéis, las arcadas que me produce. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Bueno, no más. Y nos vemos en el siguiente. Venga, chao.